Seguro bienvenidos a este videotutorial. Mi nombre es Fernando Barcina y hoy os voy a explicar el concepto de virtualización de entornos con máquinas virtuales. Y vamos a instalar una de las herramientas de virtualización más conocidas, que sería el VirtualBox. Oracle VirtualBox, aquí tenéis la página. Instalaremos y lo dejaremos preparado para las futuras prácticas que vayamos a hacer. Ahora, entiendo que desde esta página tenéis el material linux.delarroja.org y se supone que ya tenéis el concepto de sistema operativo, sabéis que funciones tiene, manejáis el concepto de proceso, sistema de ficheros, etc. Partimos de esa base. Y vamos a hablar de lo que sería la virtualización a la hora de hacer prácticas. Entonces, seguramente contaréis con un ordenador, con un equipo que tendrá un sistema propietario instalado. Normalmente no suelen dejarnos elegir y nos bajan el precio si no lo instalamos, como podría ser Windows o Mac o el que sea. Entonces, a la hora de hacer prácticas, sobre todo si no sabes mucho, no sabes dónde te vas a meter, pues es bueno crear, por así decirlo, máquinas virtuales. Que serían pequeños espacios, son ficheros, al final de cuentas son ficheros, donde se contienen sistemas operativos completos. Podemos crear máquinas virtuales para linux, para Windows, para Mac, para lo que queráis. Bien, entonces, estas máquinas virtuales tienen una serie de ventajas. Bueno, aquí veríais una solución de virtualización que sería el VMware, por aquí lo tengo instalado. Y aquí veis en este vídeo, que lo podéis ver de la Universidad de Valencia, como por ejemplo aquí tiene instalado el Windows XP, el antiguo Windows XP, con una solución de virtualización. Entonces, dentro del propio Windows, tiene otra máquina, otra Windows XP también. En mi caso, pues aquí creo que tengo instalado, tengo una Windows 7, sobre la que estoy grabando el vídeo. Y bueno, pues ahora mismo creo que tengo una Windows 7 y una Linux, creo que puede ser. Sí, una Linux Mint y una Windows 7. Y veis aquí que tengo mi maquinita virtual para hacer compras, etcétera, etcétera. No me fío mucho de Windows a la hora de comprar, la verdad. Que me puedan coger contraseñas. Y bueno, simplemente es esto. Aquí veis que hay dos palabras que tenéis que saber manejar con lo que sería la virtualización. Que sería el concepto de anfitrión o host, que sería el equipo real, este de aquí. Y luego el huésped o invitado, que sería la máquina virtual que corre dentro de ese anfitrión. Que los recursos reales son los que marca el anfitrión. Y el huésped pues siempre tiene un hardware que es virtual y unos recursos aparentemente, lógicamente, virtuales. Porque tiene que compartirlos con otros, realmente tiene que compartirlos con otras máquinas virtuales. Bien, hay varias soluciones de Microsoft, de Citrix, Oracle y VMware, que sería la empresa que dicen que es líder en esta tecnología. Bien, vamos a pasar a ver un poquito las ventajas que tendría esto de la virtualización. Una de las principales sería que te permite copiar una máquina virtual y llevarla a cualquier sitio, a otros ordenadores. Por ejemplo, si estáis trabajando con una máquina virtual Linux y mis alumnos, por ejemplo, trabajan en su casa. La quieren traer a clase y continuar con lo que estaban haciendo. Pues no tienen más que copiársela en un pincho y llevarla a clase y estarían trabajando con... Es como llevarse el ordenador en una serie de ficheros. Entonces, esto nos da portabilidad, ¿no? Toda la configuración de una máquina virtual reside en unos pocos ficheros. Y esto facilita el clonado de estas máquinas, el transporte, etc. Tenemos otra ventaja que sería el aislamiento. Por ejemplo, si estas máquinas virtuales son independientes entre sí. Si casca una, el resto sigue ejecutando, ¿vale? Y realmente las soluciones de virtualización buenas es esto lo que están permitiendo. En esto es lo que trabajan. También trabajan en seguridad. Que una máquina realmente no pueda tener acceso privilegiado, ¿vale? Desde otras máquinas o desde el entorno. Flexibilidad. Que podamos crear máquinas virtuales con características de CPU, de memoria, etc. Que necesitemos. Esto también da mucho juego a la hora de tener grandes servidores, grandes máquinas. Pues nos permite tener un aprovechamiento total que sería una eficiencia energética. Que es una de las otras desventajas, ¿vale? Al meter muchas máquinas dentro de esta máquina, pues nos da un aprovechamiento mucho más rico. Y además podemos poner algunas máquinas que necesitan mucha capacidad de proceso, como el CPU, de memoria. Podemos darle más y a otras que necesitan menos, darles menos. De manera que se reajusta perfectamente. Esto es una de las características. Agilidad. De manera que ya la hemos nombrado. Virtual Appliance. Se me decía que podríamos incluso luego compartir estas máquinas virtuales con aplicaciones ya instaladas. Para luego poder compartirlas. De hecho, Oracle aquí en una página, aquí en descargas, en downloads. Creo que al final aquí tenéis máquinas virtuales. VMS. VMS sería la abreviatura de máquina virtual. Yo, de hecho, siempre suelo tener una carpeta que se llama máquinas virtuales, ¿vale? Ahí veis, MVs, máquinas virtuales, donde guardo todas estas máquinas, ¿no? Tengo todas mezcladas, Windows, Linux. Lo que sí suelo cambiar es cuando es una VirtualBox o una MWare. Suelen ser dos programas como es que trabajo. Pues que le genero carpetas independientes para ello. Bien, aquí podríamos descargar, como nos dicen aquí, máquinas ya hechas en VirtualBox y arrancarlas y funcionarlas. Lógicamente, pues, son máquinas hechas con software libre. Porque esto es lo que permite a software libre. El poder generar máquinas, compartirlas con toda libertad. Si tuviéramos que compartir una máquina con Windows, pues tendríamos problemas. Si se comparten, habrá sistemas propietarios que sí que permitirán esto. No digo lo contrario. Aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. Esto ya lo acabo de contar. Esto da una eficiencia energética. Y luego, mantenimiento de aplicaciones celeradas. Hay aplicaciones que, cuando vienen sistemas operativos, da soporte a aplicaciones propietarias que no han sido adaptadas a las nuevas versiones del sistema operativo. Es decir, que se generan nuevos sistemas operativos y la empresa se queda colgada. Porque esa aplicación en la que habían invertido tanto tiempo, pues, no funciona en ese nuevo sistema operativo que va a implantar la empresa. Con lo cual, pues, se pone una máquina virtual basada en el sistema operativo antiguo. Y de esa manera, pues, se puede seguir trabajando en el nuevo con esa aplicación que depende de ese sistema operativo antiguo. Por ejemplo, pues, en el caso de Windows XP, ¿no? Tenemos un programita que solamente funciona en Windows XP. Pues, me he estado una máquina virtual a Windows XP. Y ese programita sigo pudiéndolo hacer funcionar en mi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, el que sea. Bien, pues, vistas estas ventajas, así un poquito por encima, perdón. Bien, aquí tenéis preguntas. Bien, vamos a pasar ya a lo que sería la instalación de VirtualBox, ¿vale? Y la creación de la máquina virtual, que eso será en otro futuro vídeo. Bien, para descargar VirtualBox y para instalarlo, voy a explicar cómo se descarga. Y luego después, seguramente en otro vídeo, no lo sé, explicaré cómo podemos hacer coexistir tanto VirtualBox como VMware Workstation, que sería este programita que tengo aquí instalado, para que no se den problemas el uno con el otro, ¿vale? En principio no deberían de darse ninguno, pero, bueno, hay que entender bastante bien lo que sería la configuración de red y hay que dejarlo, hay que hacer alguna pequeña modificación para asegurarnos de que efectivamente son independientes, que es lo que estaría buscando en este sentido. Bien, como estoy viendo un Windows, voy a descargarme la versión para Windows, que creo que ya la tengo, de hecho, para no alargar el vídeo. La tenemos aquí descargada, ¿vale? La VirtualBox 4.3.20. Es lo que toca ahora. Seguro que en un mes ya estará cambiada la versión. Bien, bueno, pues lo guardaríamos en nuestro disco. Y, bueno, también veis aquí que tenemos una licencia GPL, es decir, si el código es libre, se puede visualizar y se puede generar nuevas soluciones de virtualización a partir de él, con lo cual un punto a favor de Oracle por esta sociedad antigua SAN, antigua empresa SAN. Bien, y luego después tenemos aquí un paquete que se llama Extension Pack, veis aquí, que, bueno, está soportado para... Habría que descargarlo desde aquí, desde All Supported Platforms, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado decir que lo descargo para Windows, aquí pone para tanto para 32 bits, que sería lo que simboliza este X86, ¿vale? Esto serían 32 bits. Cuando veáis cosas en Linux que también se suelen simbolizar así, o con I386, o I686, ¿vale? Todos estos símbolos indican, aquí estoy hablando de esto de aquí, ¿eh? Todos estos símbolos significan 32 bits, ¿vale? Sistema operativo 32 bits. Este símbolo normalmente suele significar en Linux 64 bits, ¿vale? Esto sería 64 bits. No nos vayamos a confundir. 64 bits a veces también se suele poner con una... Un guión bajo 64... X64, sí. X64. También se suele simbolizar a veces de esta manera. Bien, bueno, más o menos yo creo que nos hemos hecho una idea de que... Aquí no hay diferencia, ¿vale? Le estábamos haciendo un paquete para ambos. Y aquí, bueno, esta extensión pack veis que da soporte para dispositivos de USB 2.0, para escritorio remoto con la máquina virtual y para lo que serían tarjetas Intel que permiten arranque por el protocolo de PXE. Bien, aquí tenéis el manual y aquí veis que tiene una licencia diferente, ¿vale? Son unos binarios que tienen una licencia diferente, por eso se empaquetan de manera independiente, ¿vale? Todo lo que sería libre está aquí y así todo lo que sería un poquito ya que tiene algo propietario lo tendríamos aquí. Le damos ahí a ese botón que acabo de clicar y le damos a guardar, ¿vale? Buscamos la carpeta y lo guardamos. Tiene esta extensión, vbox-extpack. Lo guardaríamos. Creo que lo tengo ya descargado, efectivamente. Y le daríamos a este botón de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí nos lo descarga. Bien. Una vez que tengo ya los ficheros, que tengo versiones antiguas, etcétera, etcétera. Una vez que tengo los dos ficheros, vamos a proceder a la instalación. Voy a instalar la última versión, esta de aquí. Hacemos doble clic. Y con paciencia y con amor ejecutamos. Bien. Nos da la bienvenida. Veamos el siguiente. Y veis aquí los diferentes componentes que tiene esta solución. Tenemos dos que son, estas dos interfaces de red son las que tenemos que estar un poquito pendientes, ¿vale? Voy a dejar la instalación por defecto aquí en C2 puntos. Oracle Virtual Boss. Veis que se van a crear esas carpetas. Y dejo todas las opciones por defecto. ¿Procedemos a la instalación? Sí. Nos da un aviso de que va a haber interfaces de red nuevas, ¿vale? Aquí esto está, sale en rojo. Nos va a resetear nuestras conexiones de red y temporalmente desconectará nuestra red. Entonces hay que tener una cosa importante. La voy a cargar. En cuenta, le he dado con el botón derecho a abrir el centro de redes y recursos compartidos. Y le vamos a dar aquí a cambiar configuración del adaptador para verlo todo mejor. Bien. En este menú veis que tengo una tarjeta inalámbrica que ahora mismo no la estoy utilizando. Tengo también una tarjeta de red cableada que es la que estoy utilizando actualmente. Y veis que VmWare, esta solución de virtualización, me ha creado dos interfaces virtuales de red. Bien. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Virtual Boss cuando le diga a Yes. Le voy a decir que instale. Y ahora cuando instale, ponemos uno por un lado y otro por otro. Ahora cuando instale vais a ver cómo va a generar aquí una nueva interfaz virtual. Nunca va a sacar materia de momento. Poca materia hay. No tomo. Somos todo átomos, así que... Y vacío, bueno, bueno. Pues esto es todavía más vacío. ¿Vale? Es decir, va a crear aquí un... Un... Una interfaz virtual que se va a llamar... Host Only. Relacionada con Host Only. Y bueno, luego vamos a comprobar cómo nos va a dejar las interfaces... De red. ¿De acuerdo? Cuando... Para que sea compatible con... Con VmWare. Oracle va a funcionar perfecto. Porque como va a ser el último en entrar en... En Liza. Si instalaramos al revés, Oracle y luego VmWare. Habría que ver otra vez, comprobar lo que os voy a decir. ¿Vale? Que tienen que estar unas casillas desmarcadas. Y el que tendría problemas sería VmWare. ¿Qué es eso? La pareja sobre él sería VmWare. Bien, entonces vamos a... No es que no funcione mejor ni peor. Simplemente es que... Pues que si están los dos coexistiendo en la misma máquina... Pues hay que tener... Hay que hacer que las interfaces no se pisen unas con otras. Simplemente. Vamos a ver si nos queda alguna cosita más de explicar. Bien, luego explicaré en otro vídeo la preparación de la máquina virtual con VirtualBox. ¿Vale? Y por ahora creo que hemos terminado. Nos dice que si queremos comenzar el VirtualBox después de la instalación... Pues yo la voy a desmarcar. Le voy a dar a terminar. Porque lo que voy a hacer va a ser instalar ahora el extension pack. ¿Vale? Esto es lo que daba soporte a los USBs. Le voy a hacer doble clic. Estoy en la versión 4.3.20. ¿Veis que ahora ya me reconoce el fichero? Antes no me lo reconocía. No os he dicho nada. Ya veis que aquí ha generado la interfaz virtual que os decía. VirtualBox. Force Only Network. Y bien, me dice que... Ahora ya sí que al hacer doble clic me lo abre VirtualBox. Este ficherito. Que ya lo ha reconocido. Y me dice que si quiero instalar este... Este paquete de programas... Me van a dar también soporte a la webcam. ¿Veis? 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 Etcétera, etcétera. Os lo voy a instalar. Le damos la licencia que es diferente. Que esta no es GPL. Versión 2. Acepto. Le digo que sí. Y se pone a instalar el paquete de extensión. Bien, ¿Veis? Aquí el programita es muy sencillito. Como casi todos los de virtualización tiene una barra lateral. Y aquí veríamos las máquinas virtuales. Y bueno, desde este botón de aquí generamos la máquina virtual y nos ponemos a funcionar. Simplemente comprobar que aquí tenemos esta versión. Cuando vayan saliendo versiones nuevas tenemos aquí el comprobador de actualizaciones que se puede invocar automáticamente desde preferencias. Podemos configurar todo esto. Aquí en actualizar, ¿Veis? Por comprobar actualizaciones. Y bueno, aquí en las extensiones podéis ver que tenemos esa versión. ¿Vale? Con lo cual todo nos cuadra y vamos a poder generar máquinas virtuales con USBs. ¿Veis que aquí en la general tengo la carpeta? Yo suelo configurarlo con la carpeta de máquinas virtuales. Os recomiendo que os marquéis una carpeta de máquinas virtuales y seáis fiel a ella. Y vayáis guardando aquí todas vuestras máquinas generadas. Y con esto estaría instalado. Bueno, vamos ahora a lo que sería... Bueno, mira. Aquí he puesto un certificado. Bien. A lo que vamos. Vamos ahora a mirar cómo se deberían dejar las interfaces de red. ¿Vale? Este sería... UBENETWORK UBENET1. ¿Vale? Y deberían estar estas dos desmarcadas. ¿Veis que están las dos desmarcadas? Perfecto. En la UBENET8 también. Vamos a propiedades. Y estas dos desmarcadas. Perfecto. Aquí en VirtualBox Host Only es el último en entrar. Aquí no está desmarcada. ¿Vale? O sea que el último en entrar es el que se fastidia. ¿Vale? Entonces desmarcamos aquí esta de aquí. Esto es como hay que tenerlo. ¿De acuerdo? Las dos desmarcadas. No queremos que estos drivers se pisen entre ellos. Y en estas interfaces virtuales no se utilizan estos drivers. ¿Vale? Entonces no los queremos que se utilicen. Desmarcadas las tres interfaces virtuales. Estas de aquí. Vamos a la conexión de área local que es la que yo ahora mismo estoy funcionando. Y aquí sí que deberían estar marcadas las dos. Si por algún casual conecto la inalámbrica y conecto por inalámbrica. Aquí también deberían estar marcadas las dos. ¿Vale? Puede ser o la una o la otra. Entonces así ahora mismo como lo he dejado. Ya habéis visto que he entrado aquí. Y simplemente he desmarcado esa pestañita. Solumentamos algún posible problema que pudiera darnos a nivel de red. Y luego también hay ordenadores en los cuales. Entonces el Virtual Network Editor. Este es el programa de VMware para gestionar las redes. Entonces aquí esta propiedad de aquí que permite que saliera las máquinas virtuales a internet. Coge una opción que es autobridging. Significa que se mapea automáticamente, según lo necesiten las máquinas, sobre la tarjeta interfaz de red que es de salida a internet. Puede ser un diala inalámbrica, puede ser un diala local. Lo coge automáticamente. ¿Veis aquí que pone Bridge to Automatic? Que puedo elegir una de las dos. ¿De acuerdo? Aquí pues no nos confundamos. Hay veces que cuando se instala este VirtualBox. Aquí esto como que desaparece. Esta configuración como esta interfaz, la VM0, desaparece. Es decir, la voy a quitar. ¿Veis? Entonces no se aparece así. A mí ya habéis visto que no me ha desaparecido para nada. Si al caso, si tuviese un ordenador con estas características, lo que tienes que hacer es arrancar el Virtual Network Editor, este del VMWare, y darle aquí a añadir Network y añadirla otra vez, la cero. ¿Vale? La cero que es la que hace el bridging. Y la volvéis a asignar. ¿Vale? A crear. Una vez que esté creada ya la cero, la ponéis en Bridge. Y la mapeáis sobre la tarjeta que queréis funcionar. ¿Vale? Yo os recomiendo eso para que no tengáis absolutamente ningún problema. Si es la wireless, la inalámbrica, pues la inalámbrica. Si queréis que, si vais a salir como yo ahora en mi caso, área local, área local. Aplicáis y OK. ¿De acuerdo? Y de esta manera las dejaríais perfectamente configuradas, igual que lo teníamos antes. Si no os da ningún problema, la podéis dejar también en Autogridging, en Autonautico y ya está. ¿De acuerdo? Pero tienen que estar las tres si no tenéis este problema. ¿Vale? A mí ya veis que no me ha hecho nada, pues luego cancelo los cambios. Y bueno, con esto ya estaría instalado el VirtualBox. Y nos vamos a ver en otro tutorial, en el cual ya crearemos la configuración de una máquina virtual y instalaremos. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro aprendizaje. Hasta pronto. ¡Gracias!